Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Y ahora vamos hasta la ciudad de Encarnación, Paraguay, para conversar con Carlos Pérez, él es de Goya, Argentina, es uno de los propulsores de un encuentro que tenemos todos los años y que compartimos con toda la audiencia, que es la Vigilia San Martiniana desde Goya. Y bueno, cada año ya la gente está pendiente y quiere escuchar, y estamos en eso. Este año fue extraordinariamente positivo, muchísimas naciones de alrededor del mundo estuvieron compartiendo y escuchando con nosotros. A él le damos la bienvenida aquí a Radio Tribuna, y está en compañía de alguien muy especial que él luego va a presentar personalmente. Bienvenido, Carlos Pérez, una vez más aquí a Radio Tribuna, Mundo Música y Noticias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisca, pero muy bien, un saludo para vos y para toda la audiencia internacional de Radio Tribuna. Tal como decís, estuve participando del vigésimo segundo encuentro de escritores del Mercosur que se organizó en ciudad, esta hermosa ciudad paraguaya que es Encarnación, donde estuvieron presentes autoridades, tanto desde el Estado como también desde las distintas organizaciones culturales que apoyan la tarea que los escritores, no solamente paraguayos, sino también escritores argentinos, uruguayos, chilenos, en fin, había también escritores peruanos que se hicieron presentes. Te comento, por ejemplo, que junto a nosotros estuvo el gobernador de Itapúa, Cristian Brunaga, también el ministro de Cultura de la Nación, Rubén Capdevila, el intendente de la ciudad, Alfredo Sánchez, y este evento estuvo organizado por mucha gente de la Cámara Paraguaya del Libro, de la Asociación de Escritores del Paraguay, y el agradecimiento a la señora María Nidia de Coe, quien fue una de las que estuvo trabajando activamente para que este evento llegue a ser el éxito que fue. Y como bien decías, estoy acompañado junto con la escritora argentina, ella es, podemos decir que es del mundo, porque es una persona que nació en un lugar geográfico, pero que anda recorriendo distintos países de América y de Europa, siempre preocupada, siempre expresada por promover a los escritores nobeles y a aquellos que ya están consagrados. Estoy hablando de la señora Gladys Mercedes Acevedo, quien es la presidente de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos. Te doy con ella, Francisca. Gracias, Carlos, gracias, gracias. Ayer justamente estuve en conversación con el presidente de la Asociación de Escritores del Paraguay, Victorio Suárez, quien no pudo asistir lastimosamente por motivos de una pequeña gripe que le agarró a último momento, y estábamos conversando de lo hermoso y lo lindo que estaba llevándose adelante, y de la riqueza cultural que quedaba después de ese encuentro, de 70 escritores aproximadamente, de varios países, en ese encuentro del MERCOSUR. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muy bienvenida Gladys Mercedes Acevedo aquí, a Mundo Música y Noticias, a Radio Tribuna, Costa Este de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy agradecida de esta entrevista, de que nos dé el espacio, y bueno, un placer saludarte. Carlos me había hablado ya de esta Radio Tribuna en Nueva York, de cómo también difunden todas las actividades que se realizan acá en Latinoamérica, y bueno, te quería comentar, yo también soy corresponsal de un programa de radio allá en Estados Unidos, del Mirador de América, que lo conduce la señora Marité Morelli, y tal vez lo hayas escuchado. Pero bueno, sí, venimos de esta actividad, de difundir nuestros escritos, y a otros autores que pertenecen a la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos. En la encarnación nos hemos encontrado con ellos, y bueno, la verdad que estamos muy felices de todas las actividades que realizamos allí, y de las repercusiones que tuvo, el aporte que hace cada escritor, de mantener viva la literatura latinoamericana. Y bueno, hubo escritores de todas partes, de Perú, de Chile, para nosotros, bueno, y muchos escritores ahí de Asunción, que se llegaron a este lugar, y también muchos argentinos que viajaron. Y bueno, la verdad que fue un popurrí de historias, de autores nobeles, que están en su nuevo material de trabajo, y sobre todo se ha tocado una problemática, que es nuevas leyes sobre derechos de autor, sobre autores nobeles, que es la dificultad que implica publicar las obras por primera vez, y bueno, el tratamiento respecto a las librerías o editoriales monopólicas, la falta de apoyo, bueno, todos esos temas se estuvo tratando, por eso es importante concurrir, y bueno, para dar a conocer, ¿no?, al público en general, de la problemática por lo que atraviesa a veces un escritor nobel, para dar a conocer su material, y bueno, y la falta de apoyo, ¿no? Parece ser que la falta de apoyo, no solamente a escritores y escritoras, carecen de ese apoyo que deberían tener. Acá me está distrayendo una persona que me envió un escrito que dice, ¡Qué maravilla, Francisca, escucharte desde tan lejos! Me está escribiendo desde Singapur. Estoy en sintonía con la radio, soy argentina, le envío un fuerte abrazo a Carlos y a Gladys, acá en estos momentos dice, son las seis y treinta de la mañana, ustedes están con las seis y treinta de la tarde. Estoy feliz escuchando Radio Tribuna, y desde aquí mi aplauso por apoyar la cultura, y apoyar a escritores y escritoras del mundo entero. ¡Qué maravilla, Gladys! Sí, sí, eso es lo que tiene, bueno, una radio de ese nivel, ¿no?, de que nos escuchan en todo el mundo, y también las redes sociales nos permiten llegar a lectores que antes no teníamos posibilidades. Casualmente, en el Congreso, estuvo hablando un amigo de Augusto Roa Bastos, y hablaba de las vicisitudes que tuvo este gran autor, del yosto supremo, que la verdad, por lo que ha atravesado, la falta de ingresos económicos, normalmente los escritores que tienen una entrega de ese nivel, mueren pobres, a veces no se los reconoce, sino después cuando fallecen, y bueno. Y respecto a eso, se hablaba de que por ahí las editoriales monopólicas son las que se quedan con todos los derechos de autor, los ingresos, y ellos hacen su negociado, y estos grandes hacedores de la cultura, que mantienen viva la memoria y tradición de un pueblo, muchas veces mueren pobres. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos tratando de crear con la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, es una red solidaria entre escritores, a los fines de poder autoeditarnos, nosotros mismos generar postas en toda la ciudad argentina, inclusive en parte de Latinoamérica, y llegar al mundo entero, ¿no? Y de ese modo que esté nuestro material, nuestros libros, al alcance de los lectores, que esa es la mayor dificultad. Y, bueno, se habló mucho de eso, y de Amazon, de cómo está también trabajando en la difusión de los escritores, y, bueno, son temáticas que hacen a la problemática de la cultura que gira en torno al escritor y al libro. ¿Cuántos años tenés como escritora, primero, y luego como presidenta de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos? Sí, yo desde el 2005 me inicié en la ciudad de Rosario con una revista que se llamaba Juglar el Cuento Ilustrado, y ahí empezamos con las actividades de apoyo y difusión no solo de escritores, sino también de historietistas, de ilustradores, apoyar la música, y todo lo que tenga que ver con el acervo cultural de una provincia, que en este caso es Corrientes, el lugar donde yo nací, en la ciudad de Goya. Pero nos expandimos y tratamos de llevar en el mundo entero. Yo he llevado dos meses ya al encuentro internacional de la Feria del Libro de Calcuta, escritores de Corrientes, de toda la República Argentina. Estuvimos ahí en esa gran Feria del Libro mostrando todo lo que es nuestro material. Y después, bueno, lo hemos hecho, ahora voy a ir a España, en Toledo, a presentar estas obras que para mí es un gran honor. Ah, qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué cantidad de socios tienen en estos momentos? Mira, somos tanto que ya perdí la cuenta en este momento. Sí, y la verdad que la idea es seguir generando no solo escritores que participen y publiquen con nosotros, editen y suban sus textos a las redes sociales, sino también queremos tener, y de hecho ya lo estamos fundando, ya hemos editado cinco libros y premiado a nivel internacional. Eso es lo bueno, que lo que estamos haciendo es a nivel internacional y creando redes en todo, no solo en Latinoamérica, sino afianzarnos. Ahora también yo estoy viajando en España, tenemos nuestras redes en India, nuestros representantes culturales allá que están colaborando con eventos, con difundir lo nuestro, traductores. Bueno, yo te comento, fui la primer novelista argentina cuya obra se tradujo al idioma bengalí al lado de, bueno, de premios nobles, digamos, que fueron, sería la quinta latinoamericana, cuya novela fue traducida al idioma bengalí. Y bueno, allá también se está difundiendo mucho nuestras obras y eso es muy importante, la llegada. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu última obra? ¿Cuál es el último libro que lanzaste? Sí, el último libro se llama Cien cuentos para el pombero. El pombero es un duende guaraní, es el más conocido acá en la zona de Corrientes y bueno, yo le he escrito Cien cuentos, pero también es el pombero quien interviene en estos relatos y nos va a describir a nosotros como persona, nuestra idiosincrasia, y es un libro con mucha, una reflexión profunda donde habla de cómo somos los hombres, la generosidad, empatía que tenemos, nuestros conflictos. Es un libro, si bien yo trato la temática mitológica, también tiene un profundo trasfondo filosófico y de ahí la importancia del libro, digamos, que gusta muchísimo porque no solo se encuentra con el lector que compra con una historia de aventuras o de mitos o regionalismo, sino también se va a encontrar con el saber profundo del hombre y es a través del pombero quien hace esas reflexiones. Es un libro un poco atípico, ¿no? ¿Y qué te hizo elegirle al pombero? Bueno, porque de todos los duendes guaraníticos es el más conocido y es el que más me inspira porque yo además soy artista plática y he realizado, bueno, he creado un museo de mitos y leyendas y ahí hay muchas obras dedicadas al pombero y bueno, se fue generando eso, mi conexión con este duende guaranítico es muy profunda, digamos, pero luego es el pombero quien nos describa a nosotros y habla de nosotros como seres. Hola, ¿te fuiste? Hola, sí. Sí, te escucho, te escucho. ¿me escuchas? Sí, te escucho, ahora te escucho. Sí, ¿me escuchaste la última parte que te hablaba de por qué lo elijo al pombero? No, la última parte nos quedamos en silencio. Sí, que yo lo elijo porque de todos los duendes guaraníticos es el más popular de la región, no solo acá en Orientes, sino también en Paraguay, en Brasil y entonces decidí escribirle esta obra al pombero y además he hecho muchas esculturas, muchas pinturas que están exhibidas en el Museo de Mitos y Leyendas en la ciudad de Goya. que maravilla, esto me trae a memoria una señora que trabajó con mi familia, con mi mamá y con nosotros como niñera por casi 25 años y ella venía a quedarse con nosotros porque mis padres eran artistas y tenían que trabajar por la noche y ella venía siempre y decía que a su regreso a su casa le acompañaba al pombero cuidándola y nosotros le decíamos pero ¿cómo es el pombero? y él ya decía yo nunca lo vi pero me silba me dice y ya sé que está ahí cuidándome y le digo yo pero ¿no puede ser una persona que te esté tomando el pelo? y me dice no porque me acompaña y yo cuando llego a casa le pongo un pedazo de cigarro y le pongo una copita de caña ahí afuera y al llegar él me da un silbido nuevamente como diciéndome que ya llegó que ya llegué que estoy bien entonces yo ya le pongo la cañita le pongo el pedacito de tabaco y al día siguiente eso desaparece y le decimos nosotros pero ¿no será que alguien viene se toma o tira las cosas por allí y vos estás pensando que es el pombero y me dice no porque yo en una oportunidad quedé curiosamente mirando por el agujero de la puerta y un algo un algo se acercó ahí y vi como el tabaco se iba flotando en el aire nosotros nos quedamos en el aire de verdad porque ella estaba convencida convencida y no tenía miedo de cruzar un arroyo que tenía mucha selva y todo eso para llegar a mi casa porque estoy hablando hace muchos años atrás porque le acompañaba al pombero sí, sí de hecho acá se cree mucho en el lobisón también que acá se lo denomina el yaguabicho pero lo que vos me estás diciendo yo he hecho un trabajo de investigación que se llama corrientes tierra de mito realidad porque acá es muy común que el mito se entremezcle con la con la con la realidad de manera tan natural que forma parte de la cotidianidad de los pobladores entonces no es raro perdón no es raro que vos te encuentres con esta clase de relatos porque yo estoy en condiciones de decirte que aproximadamente el 70% de las personas acá creen en el pombero en el lobisón o el yaguabicho como se lo quiera llamar y de hecho vos vas y te relatan por ejemplo una vez cuando estoy haciendo mi trabajo de recopilación de datos hubo una señora que me relató que tenía una vecina que tenía de marido al lobisón el séptimo hijo varón y los días viernes luna y luna se transformaba entonces ella le hizo un corralito a su marido para que no se escape y para que cuando él está transformado hasta que recobre su forma humana nadie le haga daño de eso bueno yo he escrito también cuentos porque eso a mí me genera un disparador para escribir una serie de relatos y que quede como referencia o como memoria viva de nuestra cultura y tradición si de verdad hay un montón de historias que contar pero en esta otra oportunidad mi papá y mi mamá trabajaban y el colectivo se terminaba a la medianoche y tenían que caminar un tramo y estoy hablando como más o menos de 50 años atrás posiblemente 60 y tenían que caminar un tramo que quedaba que quedaba en un lugar que tenían que cruzar por el cementerio de la Recoleta que es un cementerio muy famoso en Asunción del Paraguay y que queda muy cerca de una radio amiga que es Radio Yenduti bueno y mamá y papá tenían que cruzar por ese cementerio y papá le dice a mamá vamos a caminar rápido porque este lugar no me gusta mucho y mamá se agarra de su brazo y caminan y mamá se ríe hasta que de repente según cuenta contaba mi papá de repente comenzaron a sentir un olor nauseabundo a cuadras ya del cementerio dos cuadras más o menos del cementerio y papá da la vuelta y se fija y vio un perro gigantesco un perro enorme que les venía siguiendo medio trotando entonces mamá y papá corren a toda velocidad y buscan donde guarecerse y al no encontrar donde guarecerse había un árbol y le dice papá mamá subite al árbol que yo te defiendo y mamá le dice no nos quedamos juntos y o nos ataca los dos y los dos nos defendemos o pase lo que pase yo no voy a subir y mirar como te ataca bueno se quedaron los dos ahí agarraron mamá se sacó el zapato y cuando dieron así la vuelta el olor naceabundo según relató papá era tan intenso y vieron una sombra cerquita peluda y ahí frente a sus ojos desapareció y eso es un algo que papá y mamá personalmente nos comentaron a nosotros cuando teníamos que hacer trabajos también de mitología en los colegios y le decíamos papá vos lo estás inventando y mamá nos decía desde la cocina no si solamente él lo hubiera visto yo hubiera dudado pero yo también lo vi con mis propios ojos así es que no sé hasta qué punto ¿verdad? sí, sí lo que vieron tus padres es el lobisono yaguabicho que acompaña a las personas pero el yaguabicho lobisón nunca te ataca porque yo considero que conserva la forma humana la conciencia humana pero él se manifiesta en forma de perro muy grande a veces tiene los ojos rojos bueno las orejas muy muy grandes y tiene ese olor nauseabundo indescriptible ¿por qué? porque él cuando se transforma siempre se revuelca en cacas de gallinas en los amentas de cementerio así él él se maneja digamos pero él no lo hubiese atacado jamás a tu padre porque lo que hace es mostrarse inclusive acompañarlo o tal vez era probable que él los conociera a tus padres y a veces lo que él hace es acompañarlo para protegerlo sencillamente pero nunca ataca el ojo sí porque papá dijo que de verdad él pensó que no les iba a atacar porque no tenía la pose de ataque pero también con el susto dice mamá ya no veíamos más bien con el susto que teníamos pero qué maravilla Gladys Mercedes Acevedo conversar contigo de estos temas tan importantes y temas que de verdad atañen a nuestros pueblos a nuestras historias a nuestras raíces culturales así es que Gladys estoy feliz de haber compartido contigo aquí en Radio Tribuna las puertas abiertas aquí de par en par nosotros tenemos un programa que se llama Domingo de Cuentos que estamos emitiendo todos los domingos a partir de las 15 mañana es el último programa a las 15 y a partir de la semana que viene va a ir a las 5 de la tarde en donde estamos promocionando a escritores y escritoras tanto del Paraguay como de América Latina y del mundo así es que tus escritores las personas que comparten contigo tu asociación van a ser muy pero muy bienvenidos aquí en Radio Tribuna Costa Este de los Estados Unidos bueno mi agradecimiento a vos por apoyar a los escritores nobeles y tenernos en consideración también a Carlos Pérez que bueno me produjo el acercamiento a vos y sí con todo gusto vamos a participar leyendo todas las producciones literarias y para que también a nivel mundial se conozcan nuestras leyendas ¿no? mitológicas guaraníticas no solo que se conozca bueno las leyendas tradicionales de Roma las griegas sino también que se conozca la nuestra esa es la idea ¿no? y bueno con periodistas como vos que apoyan a la cultura esto salían al camino porque es una manera de llegar al oyente o a los futuros lectores que vamos a tener muchísimas gracias de todo corazón gracias Gladys Mercedes Acevedo si antes que te vayas saludos desde Argentina Uruguay Chile Perú Venezuela Colombia República Dominicana España Singapur Francia también están en sintonía igualmente desde Portugal Alemania con la señora Dorinda que también es escritora también están en sintonía Chile Colombia Ecuador Paraguay por supuesto y acá en los Estados Unidos estamos en Connecticut en Brooklyn estamos en Manhattan estamos también en Carolina del Norte y del Sur como siempre estamos en Texas estamos en Washington D.C. también con la presencia del señor Alberto Mirel que nos dice qué maravilla Francis apoyemos todo lo que sea cultura latinoamericana y del mundo así con este saludo internacional te despedimos Gladys Mercedes Acevedo y Carlos Pérez y hasta una próxima oportunidad que espero sea muy pronto muchísimas gracias Francisca y antes de despedirme quiero hacer público mi agradecimiento a la gente de Paraguay que realmente no nos trataron bien nos trataron de maravilla la verdad que nos hicieron sentir mejor que nuestras casas la verdad que ojalá que nos inviten una vez por mes con gusto la verdad que fue un enorme placer conocer tanta gente interesada por la cultura que tienen la misma esperanza en cuanto a la literatura y los mismos problemas que tenemos nosotros un gran abrazo Francisca otro para vos Carlos muchas gracias un abrazo gracias un abrazo Gladys que tengan ustedes un feliz retorno y por favor manejen con cuidado un fuerte abrazo bueno señoras y señores así estuvimos compartiendo con Carlos Pérez y con Gladys Mercedes Acevedo desde Encarnación donde fueron a formar un parte del encuentro de escritores del Mercosur que maravilla que lindo que lindo que lindo mundo música y noticias el mundo queda chiquitito en nuestras manos cuando nos juntamos alrededor de los micrófonos de Radio Tribuna y compartimos un conversatorio con amigos y amigas profesionales de alrededor del mundo hablando de un tema de interés internacional y de interés para la humanidad Mundo Música y Noticias todos los sábados desde las 6 de la tarde hora del este aquí en Radio Tribuna desde Nueva York Estados Unidos Mundo Música y Noticias conduce Francisca Segovia Mundo Música Mundo Música